14 años cumplidos de la tragedia de la guardería ABC. El 5 de junio de 2009, un incendio consumió la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el que fallecieron 49 bebés y 104 resultaron heridos. Han pasado casi tres lustros y la herida sigue abierta, pues los dueños de la guardería no han sido detenidos pese a que hay órdenes de aprehensión en su contra. Además, ningún sentenciado está en prisión y las víctimas no han recibido reparación alguna. Soy Cintia López, yo Influyo.